Bueno, la obra va muy bien, es una obra compleja, compleja. Es una obra complicada por la diferencia de nivel que había en algunos lugares con la vereda. Están las cloacas también, o sea, nosotros necesitamos restituir los niveles de veredas para que sean transitables, no como tenemos el común de las veredas en la localidad. Así que es una obra que por ahí se demora un poquito más por ese trabajo un poco más artesanal, pero viene a paso firme y discontinuidad. Así que creemos también que en el término de un mes, un mes y pico, estaríamos terminando ya con esa obra también. ¿Barrio Oeste? En Barrio Oeste estamos con los trabajos, lo que pasa es que allí no esperamos tener el suelo que se encontró, por lo tanto la obra que estamos ejecutando en forma conjunta con la cooperativa de cloaca se ha demorado un poquito más de lo previsto, hemos tenido que utilizar martillos neumáticos, la cooperativa ha puesto un gran esfuerzo en ese aspecto, pero bueno, mi bien estemos terminando ya que estamos próximos a la colocación de la cañería, terminaremos el cordón cubrón que ya se está ejecutando para proceder a continuar con el adoquinado del sector que ya estemos ejecutados con el cordón cubrón. El tema del plan de vivienda que hemos gestionado ante el Ministerio de Desarrollo y Hábitos de la Nación, no solamente está muy avanzado, sino que ya está en marcha, ya nos han aprobado el expediente de forma técnica, nos han aprobado el expediente financiero y ya tenemos el primer desembolso de dinero para hoy mismo empezar a realizar las compras de materiales, recordemos que es una obra que se planteó por la administración municipal con el objetivo de generar empleo local, así que bueno, ya está en marcha, tenemos un plazo de 15 meses para construir las 20 viviendas y en este marco no quiero dejar de destacar que también estamos terminando las tramitaciones ante el Ministerio de Hábitos de la provincia para asignar a ese mismo programa 5 viviendas más, es decir, preveemos que en el plazo de 20 meses aproximadamente poder construir 25 viviendas en el sector. ¿Se sabe ya cómo va a ser la adjudicación? No, todavía no, sí está claro que es por sorteo, hay una precalificación de los postulantes que tiene que ver con la capacidad crediticia que tienen, esto viene en el marco de la línea Procrear, así que todavía no está claro cómo van a ser las postulaciones y las adjudicaciones de eso, sí es por sorteo y bueno, llega el momento, el intendente seguramente va a hacer los anuncios para que todos los vecinos puedan postularse y tener la posibilidad del acceso a la vivienda. Por otro lado, continúan con buen ritmo la construcción de las 5 viviendas en Villa Castelar, en los próximos meses se estarían entregando a las familias de la ex fábrica de cuchillos. Bueno, esas viviendas están en el marco de una promesa electoral que hizo el intendente y como todos han visto y saben, lo que el intendente prometió en campaña lo viene cumpliendo a rajatabla y la idea de eso es poder erradicar a aquellas personas que viven de forma muy precaria allí en la vieja fábrica de cuchillos, donde se encuentra el pañuel municipal, y darle una vivienda digna. En ese aspecto se están construyendo 5 viviendas allí en el barrio Villa Castelar, con recursos totales y absolutamente propios. Y bueno, eso ahorita ya está bastante avanzado, estamos llegando a nivel de losa con algunas de las viviendas, así que, bueno, prevemos que en algunos meses podemos estar entregando esa vivienda a las familias que tanto lo necesitan, pero bueno, sí mencionarles que está muy avanzado y también se ha trabajado en forma indiscontinuada en toda esa obra que venimos haciendo. ¿Sabe el monto que han invertido en esa vivienda? Mirá, tenemos un cómputo, bueno, los materiales van variando y demás, pero cuando comenzamos con esto estimábamos realizar una inversión de casi 30 millones de pesos. Desde la Secretaría de Obras Públicas proyectan también las mejoras en los servicios de cloacas, así como la ampliación en el abastecimiento de agua. Lo anunció el intendente de que el gobierno provincial firmó un convenio con el Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación, en el cual nos han asignado nosotros una obra de ampliación de la planta de tratamiento de residuos cloacales. Casualmente la semana pasada estuvimos con dos ingenieros que vinieron de la Secretaría de Servicios Públicos a firmar el convenio específico y de mutua colaboración en donde el municipio se ha comprometido a hacer la inspección y dirección técnica de esa obra. Así que estimamos que está pronto a licitarse, ya que no tiene observaciones el expediente, observaciones técnicas, y los montos financieros ya están asignados, así que es una obra por 223 millones de pesos, que no solo contempla la ampliación de la planta colectora cloacal, sino también un colector máximo en la zona del barrio oeste y una estación de bombeo para poder brindar el servicio a todo ese sector. Bueno, con respecto, ¿hay una planificación de una obra de un acueducto desde Capilla Vieja hacia la zona del Champaque? Sí, arranca allí, digamos, hoy la cooperativa dispone allí de unas cisternas en donde se dispone el agua que se bombea del río. Bueno, estamos tramitando ante el Ente Nacional de Recursos Hídricos y Saneamiento de la Nación, el ENOSA, una obra de ampliación o ampliación de capacidad de producción de agua, es decir, estamos proyectando dos nuevas cisternas con capacidades de 400 mil litros cada uno y un acueducto de 1.800 metros de longitud en diámetro de 400 milímetros, una obra que estimamos va a asnar cerca de los 300 millones de pesos. Debo decir que en ese aspecto ya tenemos el expediente de inicio en Buenos Aires, ya estamos trabajando con los consultores, ya tenemos el expediente bastante cerrado, o sea, se está trabajando fuertemente en ese aspecto y tenemos mucha fe de que tenga la financiación correspondiente. ¿Eso qué capacidad le daría a la actual cisterna que hay? Bueno, hablar el número por ahí no lo van a entender, pero sí debo decir que con la proyección que nosotros tenemos estaríamos cubriendo las necesidades de la villa por los próximos 20 años.